Power Rangers Cosmic Fury será la peor temporada de toda la historia de la franquicia y esto es lo que opinan varios fanáticos, pero yo quiero conocer la opinión de todos los suscriptores de este canal. Si no estás suscrito, es tiempo de suscribirte para que sigas toda la información de Power Rangers. Honestamente nadie sabe lo que va a pasar en Cosmic Fury, pero con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos quizás dar una opinión. Por ahora hemos visto los nuevos trajes, el Morpher, conocemos la nueva líder, hemos visto las armas y también ya hemos visto los Swords. Otra información que sabemos es que esta temporada no utiliza escenas de la serie japonesa, las únicas escenas que van a utilizar son la de los Swords. Obviamente esto es un gran cambio ya que es la primera vez que una temporada de Power Rangers no está mezclada con la serie japonesa y por eso pudieron cambiar muchas cosas. Esto va a ser un gran impacto en la historia y puede determinar si la temporada va a ser un éxito o un fracaso. Quiero que al final de este video, escribas en los comentarios tu opinión sobre lo que esperas de Cosmic Fury, pero aquí te voy a dar varias razones por las que esta temporada puede ser la peor temporada de la franquicia. Además de esto, también te voy a dar varias razones por las que esta temporada se puede convertir en la mejor temporada de la historia y podría ser el escalón necesario para transportar la franquicia a su nueva faceta. Vamos a comenzar con las razones negativas ya que sabemos que a todos ustedes les gusta el morbo y quieren saber sobre cómo una serie puede ser destruida. Cuando naces debes depender de tus padres y esta dependencia puede durar alrededor de 18 años. Al principio dependes de tus padres por completo, pero cuando vas creciendo te vas haciendo más independiente hasta que logras irte de la casa de tus padres. A pesar de que te sientes preparado, aún así, todos cometemos muchos errores cuando comenzamos a ser independientes ya que no es lo mismo soñar lo que vivirlo. Esto es lo mismo que le puede suceder a Power Rangers ya que han dependido de la serie japonesa por 30 años y es probable que todavía no estén completamente preparados para dar un producto de alta calidad. Sabemos que la franquicia de Power Rangers ha escrito sus propias historias desde el comienzo, pero estas historias eran guiadas por todo lo que sucedía en la serie de Japón. Además de esto, hay cosas que tuvieron que usar de la serie japonesa como los trajes, los swords, la temática, las armas y muchos efectos especiales. Todas estas cosas tuvieron que hacer las nuevas en esta temporada, excepto los swords y ya hemos visto que las opiniones están muy divididas. Muchos fanáticos han odiado el diseño de los nuevos trajes, sin embargo, casi todos aman las nuevas armas. La temática no ha cambiado mucho ya que a pesar de que el nombre es Cosmic Fury, todavía siguen utilizando la temática de los dinosaurios y suponemos que el Cosmic debe ser porque viajarán al espacio. A pesar de que los trajes, las armas y la temática es importante, realmente lo más importante es la historia. En esa parte es que verdaderamente deben demostrar que no necesitan a la serie japonesa y básicamente tienen el camino libre para hacer lo que quieran. Otra razón por la que Cosmic Fury puede ser un fracaso es debido al gran cambio que vamos a tener en la franquicia ya que todos sabemos que esta temporada va a ser la última de esta faceta. Luego de esta temporada la franquicia va a tener un reinicio y aunque hay muchos rumores sobre esto, todavía no hay nada confirmado sobre si continuarán creando la serie tal como la conocemos. Esto podría afectar a Cosmic Fury ya que muchos fanáticos se pueden desmotivar y no quieran ver la serie. Muchas personas cuando saben que no van a tener una continuidad se desmotivan y ya no quieren seguir viendo la serie. Quizás esto no convierta a Cosmic Fury en la peor serie de todas, pero puede afectar en los números de audiencia y con esto es que miden el éxito o fracaso de una serie. Hay un punto muy importante y es que la temporada de Dino Fury ha sido muy buena, pero eso en vez de ser positivo, podría ser negativo para Cosmic Fury. Cuando una temporada es muy buena, todos tienen altas expectativas para la siguiente temporada y debido a esto es que a veces a muchas personas no le gustan la segunda película. Tener altas expectativas para cualquier producción es algo que puede afectar cualquier producto ya que todos esperamos que sea de un nivel muy alto, pero si nos dan algo bueno, entonces pensamos que fue horrible simplemente por no cumplir nuestras expectativas super elevadas. Además de Dino Fury, el productor de estas temporadas también ha estado diciendo en las redes sociales que Cosmic Fury va a ser mejor que Dino Fury y esto ha elevado las expectativas de todos a un nivel gigantesco. Otra razón importante por la que Cosmic Fury podría ser la peor temporada es por el presupuesto y esto no está lejos de la realidad ya que si es la última temporada de esta faceta, entonces no sabemos si Hasbro quiso invertir mucho en algo que se va a acabar. Recordemos que el episodio especial tuvo muchos problemas de presupuesto y esta fue la razón principal de muchos fallos de este episodio ya que la producción hizo un excelente trabajo. Si esto mismo sucede en Cosmic Fury, entonces la temporada podría ser terrible ya que en esta temporada van a tener que invertir más dinero por no tener escenas de la serie japonesa. Básicamente estas son las razones por las que la temporada de Cosmic Fury podría ser la peor temporada de la historia, pero ahora hablemos de las razones positivas por la que se podría convertir en la mejor. Con estas razones no quiero elevar tus expectativas, solamente que puedas tener otra perspectiva y quizás puedas cambiar de opinión al final de este video. Para poder crear todos los videos de este canal debo ser una persona muy creativa, pero al mismo tiempo debo tener mucha libertad para poder construir cada video. Cuando algún creativo tiene obstáculos, es posible que el producto final no sea tan bueno ya que cortas todo el potencial que tiene esa persona. Esto es lo mismo que ha estado pasando por los pasados 30 años y ahora todos los creativos tienen la oportunidad de demostrar todo su potencial ya que tienen más libertad en esta producción. Esto va de la mano con la forma en que quieren crear la temporada ya que sabemos que va a tener solamente 10 episodios, pero todos los episodios van a estar unidos y no van a tener pequeñas historias separadas. Todos sabemos que cada episodio de Power Rangers es un poco repetitivo ya que siempre hay un monstruo nuevo, pelean, se hace gigante y luego lo destruyen. Detrás de todo esto siempre ocurre otra historia que va avanzando poco a poco, pero la realidad es que cada episodio es muy repetitivo. En esta temporada han dicho que van a cambiar ese formato y que toda la historia va a avanzar desde el primer episodio hasta el último. Esto podría ser la clave para que esta temporada sea la mejor de toda la historia ya que este es el formato que tienen las mejores series. Dame tu opinión en los comentarios sobre lo que esperas de esta nueva temporada. Si estás esperando Cosmic Fury dale like a este vídeo y suscríbete para más de Power Rangers. Gracias. Gracias. Gracias.